Entonces, yo veo a los papás que llegan hombres y mujeres y traen al número uno y sienten que traen a la próxima Serena Williams o al próximo Jokovic, ¿no? Yo dije, hijo, pues así nos comportábamos nosotros también, ¿no? ¿Qué es lo que más disfruto? Me acabas de decir, a uno lo disfruto ver y al otro me estresa verlo. ¿Qué diferencia tiene uno y otro? ¿Sabes qué? Mira, hay un cambio entre la parte emocional por la edad de María José, donde María José sé que puede a lo mejor no estar disfrutando el partido, el match, pero sé que ella está consciente ya de cómo debe comportarse y cómo va a jugar en la cancha, abajo o arriba en el marcador. En el caso del pequeño, hace gestos, se quiere mover, no me sale, no grita, se la pasa, y entonces esa parte es la que me estresa cuando sé un partido, acaba de pasar el fin de semana el grado 2, aquí, él fue el campeón de 16 años en singles y dobles, y todos sus partidos arriba en el primer set y lo pierde, y el segundo, 6-1 y en la muerte, porque ya nada más hizo la muerte, 10-1, entonces yo digo, ¿qué necesidad? Sí, ¿por qué te confías? O sea, eso me estresa, ¿no? Me estresa en el, bueno, no, la mamá no la puede ni ver, la mamá se va, se sale, ¿no? Ella nomás me dice, ¿cómo van? ¿Cómo van? Ni lo había partido. Y Marijón, no, Marijón, veo cómo le está pegando, veo qué está haciendo, qué movimiento hace, muchas cosas que, que pues ya las, 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 las estás analizando, ¿no? Cuando, cuando, cuando Marijón era, era chica, ¿te pasaba esto? Era lo mismo, era lo mismo, era el estrés, la conducta, tirar la raqueta, hacer gestos, tirar un partido y decía, no quiero jugarlo, sí, o sea, era lo, era exactamente lo mismo, ¿no? Era exactamente lo mismo. Porque, porque, no sé, digo, no sé si estás de acuerdo conmigo y estoy suponiendo un poquito y tú me dices si me equivoco. Cuando iniciaste con la carrera de Majo, eras una persona que no sabías de tenis. Entonces, como que eras más receptivo, pues, o sea, como que ibas, ibas poquito a poquito creciendo junto con la, con la jugadora y tú también poco a poquito te lo ibas comiendo, ¿no? O sea, poco a poquito lo ibas agarrando. Cuando llegas con tu chavo, pues ya sabes, un montón de tenis, ya tienes un estándar, este, primero Majo ya tiene todas las tablas, ya tiene toda la, la experiencia, ya tiene todo, o sea, tiene muchísimo trabajo. Y el otro, pues no, tal vez el otro apenas esté agarrando en granes y esté, esté funcionando. Pero, ¿no sientes que de repente también pueda, puede hacer eso, pues, que de repente empieces a medir así como con la misma, con la misma vara o, o, digo, digo esto porque ya ves que incluso dicen que normalmente los, los, este, los hijos segundos son, son, son siempre jalados, pues, por el grande, ¿no? O sea, el grande ya maneja a los 20 años y el otro a los 10 años ya quiere manejar, ¿no? Porque lo va jalando, lo va jalando. ¿Qué tanto crees que sea eso de que te pase con tu hijo? Bueno, fíjate que, eh, yo te puedo decir que he tenido un crecimiento en la parte del comportamiento como papá y en los torneos de José Carlos. Cuando estaba con Marijó yo llegaba y, bueno, este, peleábamos entre los padres porque no sabe. Yo ahora que ando con Carlos, este, Carlos, eh, no ha sido los del uno o dos o tres de México en la categoría, no ha sido. Ha estado top 10, casi siempre ha estado top 10. Entonces, yo veo a los papás que llegan hombres y mujeres y traen al número uno y sienten que traen a la próxima Serena Williams o al próximo Jokovic, ¿no? Y yo dije, hijo, pues, así nos comportábamos nosotros también, ¿no? Porque, este, pues, sienten que se merecen toda la atención. Si yo me toco una anécdota, me acuerdo que, este, llegamos a un torneo de Veracruz y Carlitos iba como de seis y estaba lloviendo mucho y solamente había una cancha techada. Y había una lista para entrar a pegar y estábamos nosotros en espera de que ya salieran los chiquillos que le daban, creo que 20 minutos y otra vez dan. Bueno, me acuerdo que llegó al niño, el papá, que traía el número uno, ¿no? Y agarra y, este, pues, así como con toda la autoridad, llega y dice, ah, es que yo traigo aquí el número uno y que no sé qué, entonces, y le dice el profe, el que estaba ahí administrador de la cancha, sí, pero hay una lista, sí, sí, pero yo traigo al uno, dice, él le va a jugar. Pues, pues, agarró, se metió, con todo así como diciendo, ay, ¿sabes qué? Me corrió un... Y digo, déjalo, no va a pasar nada, hombre. O sea, esta carrera, y me lo decía mucha gente cuando iba con María José, mira, ahorita no se decide nada, esta carrera es muy larga, esta carrera, el uno de México se olvida a los tres años, y el uno de juniors, si no llegas al profesional en cinco años, ya se olvida, es más, a los tres años ya no sabes quién es, solamente que lo busques, no pasa nada. ¿Y para qué llegues? Y yo decía, pues sí, ¿no? Tienes razón. Entonces, esa parte yo llego, por ejemplo, y la verdad es que muy tranquilo, cero comentarios, yo sé que ahorita que perde, a lo mejor perdió con un 25, a lo mejor perdió con un 30, pues es parte del aprendizaje, ¿no? Lo mismo pasa en las canchas. Me estresa saber que puede tener los partidos muy fáciles, ¿sí? Y que no los juegue. Le digo, Carlos, es que yo te quiero ver jugar desde el inicio con todo lo que vienes, porque eso vienes. Si yo te veo así y lo pierdes, pues hasta me siento, lo disfruto el partido, pero si veo que estás con gestos, con caras, con actitudes, con esto, pues eso es lo que me estresa. Más que el score, me estresa el comportamiento que estamos trabajando. Le digo, ya le bajaste, como hoy le dije, ya le bajaste por lo menos de 10, ya vas como 5, ya se hacen 5. Le digo, no, no, sí, papá, ya, 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 no voy a decir nada. Pero eso es, realmente el partido como tal no me estresa, porque sé que ahorita es más que nada un desarrollo, un aprendizaje, una absorción de conocimiento. Me estresa que tengo un comportamiento incorrecto en la cancha, ¿no? De un profesional, le digo, tú eres un ejemplo, tú eres ya un ejemplo aquí en Oaxaca. Porque, María José, usted tiene que comportarte, entrar como profesional, bien, estirar, salir, comportar. Eso tienes que hacer, porque además eso lo hace allá, donde está. Él la entrena como profesional, ¿no? Él la entrena como profesional, bien, estirar, salir, oír, 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 oír